Bueno amigo Adri, pues tenemos la primera final europea de la temporada, esta final en Sevilla entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers, tengo que decir que es una final de Europa League absolutamente inesperada. Quiero deciros una cosa, bueno este partido no lo voy a comentar en Movistar, pero vais a tener, voy a comentar la final de Champions, eso sí, tendréis vídeos desde París la semana que viene, pero este partido vais a tener un vídeo por supuesto en cuanto acabe el partido, tenéis un análisis del partido y además de este vídeo vais a tener dos vídeos más analizando por un lado al Eintracht y por otro lado como una especie de guía, de guía de esta final, analizando por un lado jugador por jugador al Eintracht de Frankfurt y por otro lado jugador por jugador al Glasgow Rangers. Me ha ayudado mucho Adri, sobre todo con el Rangers, que tú la liga escocesa la sigues mucho, lo que pasa es que él es del Celtic, él es del Celtic que ha ganado la liga, el Rangers ha terminado segundo prácticamente como siempre, Celtic-Rangers, pero bueno, vamos a analizar lo que puede ser la final en general, yo digo, esos dos vídeos serán aparte, hablando de los equipos en concreto, aquí vamos a hablar un poquito de los dos, pero lo que puede ser la final en general, una final muy complicada de pronosticar, pero vamos a ello, por supuesto que sí, venga, vamos allá. Bueno, os quiero decir otra cosa también, en Movistar vamos a emitir, aparte por supuesto en directo de la final de Champions, que comentaré con Carlos y con Álvaro desde París, vamos a emitir también las otras dos finales entre Madrid y Liverpool, porque hace poco estuve, ayer precisamente estuve con Carlos Martínez comentando esa final del 81, ¿por qué digo esto? ¿a qué viene esto? Pues viene a que se me ha ocurrido, mientras comentaba esa final en Movistar, durante el verano vamos a hacer bastantes directos, en mi retiro vacacional, como siempre digo yo, bastantes directos con partidos históricos, me apetece dedicar el verano también, que no hay fútbol, lo gigante, no tenemos mundial, ni Copa América ni nada, a que veamos juntos muchos partidos históricos de mi archivo, que os van a encantar, pero bueno, eso es otra historia, vamos a analizar lo que es esta final en Sevilla, el Eintracht contra el Rangers, tengo que decir que, y luego voy a dar mi pronóstico, tengo que decir que el Rangers es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es un equipo que cambia completamente de un partido a otro, o sea, es alucinante, si visteis la semifinal contra el Leipzig, o incluso los partidos contra la Estrella Roja, o contra el Sporting de Braga, hay partidos en los que adopta un estilo absolutamente defensivo, por ejemplo la ida en Leipzig, pero defensivo, escandalosamente defensivo, es decir, colgado del larguero literalmente, y otros partidos en los que el equipo es mucho más agresivo, sobre todo en casa, el partido de vuelta contra el Leipzig, yo sinceramente no pensé que pudiera eliminar al Leipzig, lo digo así, no pensé que pudiera eliminar al Leipzig, pero el eliminó con un partido muy bueno en casa, el partido de vuelta, el equipo, y ya lo analizaremos un poquito más en profundidad durante, en ese vídeo que voy a dedicar al Glasgow Rangers, el equipo suele jugar con defensa de 4, pero los dos partidos contra el Leipzig, jugó con defensa de 3, retrasando la posición de Lundström, Lundström que juega, o juega de medio centro, o juega a la derecha de los 3 centrales, cuando juega con defensa de 3, el central del medio es Goulson seguro, y el de la izquierda es Bassey seguro, y luego los dos carrileros, hay una cosa importante también, y es que es un equipo que tiene gran potencial a balón parado con Tavernier, el lateral derecho, y con Barisic, el croata lateral izquierdo, ¿verdad Adri? Es una cosa que tú siempre me insistes con el tema de Tavernier, del lateral derecho, y luego, bueno, la posición de Aribo, que puede jugar prácticamente de 9, puede jugar más atrás, es una posición que cambia bastante, luego el resto del equipo, a mí me parece que técnicamente, y hasta diría que tácticamente es superior a la Intrag, el Intrag, a mí es que me impresionó tanto en el Camp Nou, es que no se me va de la cabeza ese partido que hizo en el Camp Nou, un equipo capaz de llegar con mucha gente al ataque, de combinar muy bien, de salir combinando muy bien, y luego tiene dos jugadores en las bandas, es un partido que si finalmente el Rangers juega con 3 centrales, las bandas van a ser clave, tanto en el Intrag, con Kostic y con Nauf, que por cierto vaya rendimiento, ¿verdad Adri de Nauf en el Intrag de Frankfurt?, como el Glasgow Rangers, con Barisic y con Tavernier, Tavernier que ya digo, ha marcado un montón de goles esta Europa League, es verdad que la mayoría son de penalti, también hay que decirlo, pero también es un jugador que además, ya no solo tiene ese golpeo de balón, sino que llega permanentemente desde la banda derecha, por eso digo que la clave del Rangers es, qué tipo de partido va a hacer, si va a hacer un partido agresivo, un partido valiente, un partido en el que se vaya el equipo al ataque, a presionar, a meter ritmo al juego, ahí le podría complicar un poquito más a la Intrag, si el partido intenta no equivocarse el Rangers y le deja la Intrag en el dominio, la Intrag tiene más, tiene más, tiene a Souk, que es un centrocampista fantástico, tiene a Kamada, que como empieza a recibir entre líneas, es un jugador que te puede hacer mucho daño, Lindstrom, luego arriba Santos Borré, que la verdad, nunca soy un delantero que me haya entusiasmado, pero es verdad que la Europa League lo está haciendo muy bien, pero la gran sorpresa de la Europa League en esta final es Nauf, el lateral derecho, que está cedido por el Borussia Dortmund, y cuyo rendimiento, incluso ofensivo, está siendo espectacular. Ya analizaremos los porteros en ese vídeo, lógicamente el veteranísimo McGregor, que hizo un partido, sobre todo el partido que hizo contra la Estrella Roja en Belgrado, fue impresionante, yo creo que estamos hablando de dieciséisavos de final, no sé si fue la ronda de playoff o dieciséisavos, pero vamos, hizo un partido espectacular contra la Estrella Roja, y ya digo, en el centro del campo, Jack Kamara, dos jugadores de mucho trabajo, Jack es un jugador que ayuda mucho a los centrales, muchísimo a los centrales, pero mucho al corte, es el clásico jugador que va al cruce muy muy bien, lo demostró contra el Leipzig, y luego si el equipo es capaz de cazar algunas contras, sin ser jugadores demasiado rápidos, Kent y Wright son jugadores que llevan bastante peligro, para que luego Aribo, que es un jugador con una capacidad de trabajo tremenda, pueda hacer daño. Se espera, por supuesto, un lleno absoluto, va a ser una final muy bonita para disfrutar, sobre todo del ambiente, sobre todo del ambiente futbolísticamente, futbolísticamente, pues hombre, son dos equipos que sinceramente están lejos de lo que es la aristocracia del fútbol europeo, si me apuráis hasta por cartel, por cartel realmente la de la conferencia suena más, ¿no? Feyeno-Roma, ¿no? Con Mourinho, etcétera, ya hablaremos de esa final también, por cartel, pero es evidente que este es el segundo torneo continental, pues por supuesto nada que ver con la final de Champions, a la que vamos a dedicar varios vídeos, varios vídeos de previa, antes de ir a París, desde París, y luego por supuesto en cuanto acabe el partido, y tengo alguna sorpresita más para ese Real Madrid-Liverpool, pero llega el duro momento, el difícil momento de poner porcentajes a una final de un pronóstico muy difícil, sinceramente, o sea, no quiero decir el topicazo de puede ganar cualquiera, pero es que puede ganar cualquiera porque los dos, es que los dos están, primero, el Eintracht ha hecho una liga bastante mala en Alemania, parece increíble, pero un equipo que está en la zona medio-baja de la tabla de la Bundesliga está a un solo partido de ser campeón de la Europa League y jugar la próxima liga de campeones, y el Glasgow Rangers, pues no ha podido ganarle la liga al Celtic, es verdad que es un equipo que ha ido creciendo, creciendo, es un equipo con mucha historia, los dos han sido campeones de Europa, el Eintracht ganó la UEFA del 80, ¿no? Adri fue, la del 80, y el Rangers ganó aquella histórica recopa contra el Dinamo de Moscú en el Camp Nou, que por cierto, el otro día, en el partido de vuelta contra el Leipzig, en el fondo de los hinchas más apasionados en el campo del Rangers, se veía esa imagen gigantesca del cartel de aquel partido con una correa de toros, de ese partido que fue en Barcelona, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Por cierto, una correa de toros y era en Barcelona y era el cartel. En fin, ¿ahí te gustan los toros, Adri? No, es que el jueves me voy a ver a Talavante, macho, al callejón, eso no te lo esperabas, ese detallazo, el jueves voy a estar en el callejón viendo a Talavante, o sea, en el callejón de las ventas, eso es una cosa, es como ver la final de la Champions, agarraba el palo derecho de la portería, bueno, en el callejón, increíble, en fin, estoy esperando ya ese momento. Pero bueno, aquí hablamos un poco de todo en estos vídeos, Adri se parece de risa. Vamos con el porcentaje. Voy a dar ligerísimamente favorito a la Intra de Frankfurt. Yo, la verdad que no he mirado los mercados, pero yo creo que le dan favorito a la Intra, me imagino, pero yo no sé si le van a dar más o menos que yo, pero le voy a dar simplemente para mí, para ser campeón, a Intra de Frankfurt 55, Glasgow Rangers 45. Fíjate que, y hasta a lo mejor me estoy pasando la diferencia, lo veo igualadísimo. 55% Glasgow Rangers, perdón, 55% Aintra de Frankfurt, 45% Glasgow Rangers, es mi sensación. Una final para disfrutar, y para, luego haremos un vídeo en cuanto acabe esta final, también tendremos, por supuesto, de la Confer, es un vídeo, y ya os digo que de la de Champions, imaginaos, vamos a tirar la casa por la ventana. Ya sabéis, amigos de Mundo Maldini, que Sandra Riquelme va a estar en Turín, comentando también la final de la Champions femenina, entre el Barça y el Lyon, y nos va a mandar vídeos. Yo creo que Mundo Maldini va a ser el único canal que va a emitir vídeos desde el césped de Turín el día de la final de Champions femenina, y desde el césped de París el día de la final de Champions masculina. Yo creo que es el único canal, probablemente, del mundo que lo vamos a hacer. Eso es así. Un abrazo. Chao, 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 chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.